mire la daiana ay ahí viene la daiana seria doña tela ay 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 mire va so que la mire 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 no no mire 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 rr Socraliza esto, usted si sabe bailar ¿Usted qué? ¿Yo qué, qué? ¡Ay, por la madre! Es que solo estaba bailando un rato Lo que pasa es que le mandaron a hacer un reto Ahí le mandaron a hacer un reto Pero usted o solo estaba ahí sentado, la Elisa fue Pero solo fue una... ¿Acaso no respeta fue? No, pero si solo estaba bailando, nada más Si toca no es nada malo, pues digo yo ¿Así se ve? ¿Le gustaría que yo le bailara a Isa? ¿Le gustaría? ¿Entonces qué onda, pues? No, pero tampoco se ponga así Porque nada más estaba bailando Ni terminaron el baile, creo yo No, yo estaba empezando a bailar Ah, la bestia Ni terminaron el... ¿Querés que termine este o ahí que quede? Ya no Ya no No, no, no No, no 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 a comprar empezando estaba el baile yo porque estaba encargado de la camaración yo grabando es mi chance abuelos pues si pues Teo ni que Teo estuviera metiendo mano ahí nadie Teo estaba cerrado tenía los ojos soñando estaba allá soñando estaba Teo ya tal vez soñando con la lección y la me dolió el cuentazo me importa ¿para qué se pone a hacer ahí huecadas? ¿le gustaría yo que yo le hiciera a un hombre así? ¿le gustaría? a bailar ella no me pierda ella no me pierda como que le gustaría que yo hiciera lo mismo a chiar ya no te lo mire son chigando ¿por qué pensás que no me duele? ¿vos pensás que no me duele? ¿usted cree que no me duele la patada a mí? ¿de todas las que me quede la silla? no pues pero es un baile también un baile me gustaría que te hicieran lo mismo a vos con tu mujer ¿no? ¿verdad? no pero también tendría que comprender yo digo no dice él no estaba viendo pero vio que pelaba los ojotes ahí los tenía cerrados si fue cerrados ¿tenía los ojos boteos? no estaba viendo nada ¿ah? cerrados los tenía ahí teniendo que abierto los ojos vaya a pasear aquí él se le da la gana si no si, si bueno yo si vi pues no creo que tal vez se te escapó en el dedito ahí no, nada va tenía tapado los las ojuelas empezando estaba y yo que y como me dijeron que grabara pues ni modo ¿verdad? además solo era un video solo era un video ya estaba teniendo como ya se va a comprar me gustaría que yo le hiciera lo mismo respete también si usted tiene su marido yo le voy a bailar es obvio que no le va a gustar pero yo no tengo marido vaya pero respete también él es mi marido solo fue un ¿cómo se llaman esos bailes le dice? perreo no un baile normal no sé yo ni el nombre ni el nombre pero la onda que usted le tenía la música ahí solo tenía la música ah la bestia no pues pues que mire doña Estela se complicó la cosa hombre si machín por eso hacemos como no como que yo le fuera a bailar a don Eduardo ella también se va a poner celosa vaya entiendo también vaya pero ya ya está terminado o porque empezando estaban cuando ya es tú tomo oh ay cual la gran chucha no tenés mucha fuerza Teo como que te dio más fuerza ese baile escucha golpe sí nada bueno sentazo muy bien está empezando el baile estaba yo pensé que iban a bailar normal pero como ya también pero Teo no estaba viendo si yo no estaba viendo nada nada teo está yo no estaba viendo no pues es el chance no no pero por lo menos yo sería persona para entender digo yo estamos grabando la certera ¿verdad? pues si hombre que raro que ahora ella no quiere grabar ya si de todo hemos hecho de todo un poco doña Estela pues si yo como él nunca pensé que ya se le fuera a rimar a Teo yo se lo estaba observando digo lo que si usted pero ella se pasó y se fue para ver y él estaba sentado es que empezaron así suave y ahí como que le entró calentura en el cuerpo mmm si si le hubiéramos hasta un trapo mejor va más peor es cierto híjole no pensábamos nosotros en que iba a ser tan tan delicado eso fue y pues si tiene su razón ella si porque él es su marido de ella cierto doña Estela la delisa se pasó de bailar también si pero ay dios yo me lo quedé viendo pues me sentí mal cuando ella se corrió cuando él estaba a bailarle y como que con ganas aquellas ganas que cual era el 4k pero teo no fue chuche tampoco de pelar los ojos de ahí o de moverse también no si hubiera venido luego a ver que hubiera pasado mira pues yo ni señor sano de la mente ay dios sano de la mente usted hubiera pensado lo mismo también que no se haga el santo que no es celoso sano de la mente señor guíalo claro a usted que lo sabe como es híjole oye elisa no pensaste vos en eso pues elisa que si vamos a liar la dayana tal vez yo digo que iba a decir tal vez solo es para un video dije yo pues no sé bueno eso es lo que pensé yo como que usted no se ha enojado que le bailen a Isa no se ha enojado usted vaya no se anda no anda diciendo entienda también vaya pero que se quiera disfrutar con otro no es mi culpa híjole iba para avanzar dije yo hubiéramos esperado mejor ¿ah? para salir más luego si dije le hubiera dado tiempo si ya venía ya nomás comenzando digo si usted hombre a la madre si es que a veces uno hace las cosas sin pensar hombre y a veces uno tiene que atenerse a las consecuencias todo modelo está en todo todo derecho ¿verdad? más fácil híjole la beliza se calentó le empezó bailar la bicicleta quería hacer sí híjole y y pues mucho tiempo no fue porque sinceramente empezando estaba 4 minutos 3 minutos no que va un minuto menos de un minuto 50 segundos usted le está diciendo 4 minutos como 4 minutos como 4 minutos ¿verdad? 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 ¿verdad?